¡Ay! ¿Algo te voy a decir? ¡Ay, ay, ay! Veníamos en el final de la despida y en la hora te escuchabas... ¡Felicidos y escuchabas! ¡Ja, ja! Y luego de los tíos... y luego de los tíos, 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 ¿Qué hablaste? ¿Qué le dijiste a tíos? ¿La bueno de esta vez? ¿La bueno de esta vez? ¡Ja, ja, ja! ¡No hay nada! ¡Vamos a tirar! ¡Vamos a tirar! ¡Vamos a tirar! ¡Ya, ja! ¡Vamos a tirar! 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 ¡Perómago, eh! ¡E compensation a tirar! ¡Dónde están fondos! Aquí les cantanítulos... Le gusta! ¿Se acuerdan de esto? Cuando vio el piñón. De verdad. En la playa. Se puso a ver. Mira para su solución. La recuja de los pies. Y a ver si la pasa por estar viendo. Y el otro es bueno. De la posición de arriba. Y esto hace que el pie. No se que haya vuelto. No se que haya vuelto. El de... Ah, si. Pero no me iba a grabar. Pero se pensó que estaba... Ah, ya que era el rito que lo sentí. ¿Dónde? ¿Qué? No. 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 No.